Acudimos al llamado en el barrio de la Emación del sector 2 y medio, en la cual los habitantes de ese sector se quejan por los malos olores. ¿Cuál es mi caso? Mi caso es que cuando yo compré no existía todo esto, pero las aguas lluvias nos formó un pozo séptico. La caída de la finca cae acá al frente de la casa. La caída de las aguas lluvias en la cuneta cae aquí al frente de la casa. Entre la caída de las dos aguas se formó un pozo séptico. Ahí recogemos todas las basuras que echan de arriba de las casas de los solares. Las aguas lluvias barren con todas las basuras que hay atrás en los solares que tiran al lado de la finca. Vivo en el kilómetro 2 y medio en la invasión y nos sentimos muy perjudicados por ese caño que pasa por al pie de la casa mía. Hay muy malos olores. Cuando llueve nos tenemos que colocar las almohadas en la cara para poder dormir. Y esto nos está perjudicando mucho. Debemos hablar con el señor presidente de la junta, don Manuel Romero, y él no nos pone cuidado para nada. Y la señora Luz Marina Cañón y mi persona somos las más perjudicadas con los malos olores de este caño que pasa por acá, por aquí en la casa de nosotros. Habitantes de este sector, en conjunto con el administrador de la finca, hacen un llamado a la Administración Municipal, Secretaría de Desarrollo y a la empresa de servicios públicos EPB. Esto con el fin de que escuchen la problemática ambiental y salubridad que está generando este caño. Pues ya entrando a redundancia, lo que los demás vecinos han comentado sobre la problemática que hay acá, de lo que es este caño que se ha formado en el transcurso de los años, aquí al bordo de estas casas, nos ha traído consecuencias. En lo personal, debido a este caño, la proliferación de San Cudos, ya mi hijo fue transmitido por el dengue, ya lo tuve por dengue, debido, como le digo, a estas aguas lluvias. La idea es que alguien nos colabore con esto, que alguien nos ayude, porque tenemos niños, hasta nosotros mismos ya hay personas mayores de la tercera edad que también pueden ser afectados por todas estas cosas. Entonces, lo único que pedimos es como una ayuda de que nos colaboren con esta cuestión. Nos solicitamos una visita para que nos colaboren, a ver en qué nos pueden colaborar, ya que, vuelvo y digo, el señor presidente de la Junta no nos pone cuidado, no nos colabora. Porque como él no es el perjudicado, sino somos nosotras, nosotras nomás somos las más perjudicadas, señora Luis Marina y mi persona. Puerto Boyacá, más información.